Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar estas palabras dándole una calurosa bienvenida ahora pública al presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, que además nos honra al haber escogido a nuestro país para realizar su primera visita oficial desde que asumió la presidencia de la República. Y valoramos especialmente que usted, presidente, le asigne esta especial importancia a la visita, lo que se refleja también en el alto nivel de la comitiva que lo acompaña. El presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra secretaria general y jefe de gabinete civil de la presidencia, la ministra de Obras Públicas, que además tiene un vínculo muy estrecho con Chile, el ministro de Industria y Comercio, el asesor jurídico de la presidencia y el director nacional de ingresos tributarios, donde acaban de hacer una reforma también interesante. Esto refleja la importancia que le otorgamos recíprocamente a las relaciones bilaterales entre Chile y Paraguay y el deseo de ambas naciones de construir mejores lazos. Somos países que no comparten fronteras, pero que compartimos sentido de urgencia e ímpetu. Y tenemos hoy día, lo hemos podido conversar, tanto en la reunión privada que tuvimos con Santiago, como después en la reunión con todo el gabinete, con toda la comitiva, perdón, muchos proyectos en común y no estamos disponibles para quedarnos solamente en declaraciones de buenas intenciones y les pido, por favor, que no fujen por nuestros resultados. Porque acá, con esta energía desbordante que nos acompaña, no me cabe ninguna duda que vamos a poder sacar adelante cuestiones que van a ir en directo beneficio de nuestros pueblos, en particular hablando de la integración latinoamericana en torno al corredor bioceánico. Hemos tenido la oportunidad de conversar temas relevantes, como, por ejemplo, justamente lo que mencionaba del corredor bioceánico, la actualización del Tratado de Libre Comercio y también la situación regional, en donde concordamos en que América Latina tiene que tener una voz común más allá de las legítimas diferencias ideológicas que existan. Pero queremos decirles una cosa. Hoy día, con el presidente Santiago Peña, seguramente desde una primera visión podrían decir que somos personas muy distintas. Sin embargo, lo que hemos conversado nos damos cuenta de que tenemos muchísimas cosas en común y que compartimos el respeto por la democracia, la valoración por los derechos humanos de manera irrestricta, el ánimo de integrar efectivamente a nuestras naciones y que esto no sea solamente una cuestión retórica, el poder colaborar recíprocamente en nuestras relaciones internacionales. Y, por lo tanto, no me cabe ninguna duda que vamos a lograr cosas juntos con Santiago. Y quiero detenerme en el corredor bioceánico porque constituye un proyecto de integración que une por la vía terrestre el sur de Brasil con los puertos del norte de Chile, pasando por Paraguay a Argentina. Posee un altísimo valor estratégico para Chile y por eso, de hecho, se van a juntar con gobernadores del norte y también con el alcalde de Iquique, con el alcalde Soria. Y es una iniciativa de integración regional concreta y que se estima que podría estar concluido parte importante de esto en el 2025. Estuvimos discutiendo parte ahora de algunos tramos y queremos ver también, y sé que usted estuvo conversando con empresarios chilenos para instarlos también a mirar más allá de nuestras fronteras para poder aportar esto y abrir nuevos mercados. Coincidimos con el presidente Peña respecto al impacto positivo de esta iniciativa en el acercamiento de los bloques comerciales del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Y, de hecho, desde ya nos comprometimos a hacer las gestiones para que Paraguay, como Estado observador, pueda ser parte de la próxima reunión de la Alianza del Pacífico que tendremos en marzo en Lima. Otro paso conjunto es la entrada en vigor del Convenio sobre Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir, que se aprobó el 27 de julio pasado, que va en beneficio de quienes poseen licencias vigentes, quienes no van a necesitar realizar los exámenes teórico-prácticos para su obtención. Y, además, firmamos documentos de colaboración en materia que son relevantes para América Latina y que no podemos dar por sentado, que es el de respeto a los derechos humanos, ya que Paraguay tiene un sistema de seguimiento innovador de implementación de compromisos y recomendaciones en materia de derechos humanos que queremos, como Chile, empezar a utilizar. Todo esto a través de Simore Plus, que es una plataforma online de acceso público que incorpora las recomendaciones provenientes tanto del sistema universal como del sistema interamericano de derechos humanos. Paraguay desarrolló este mecanismo interinstitucional permanente para la sistematización, seguimiento y coordinación de acciones en materia de derechos humanos. Para finalizar, quiero relevar también que este 2023 estamos conmemorando 180 años de relaciones diplomáticas bilaterales con la República del Paraguay, con muchas posibilidades que se abren para seguir colaborando y mejorando nuestra relación comercial, y no solamente comercial. Por ejemplo, conversábamos con Santiago, que nos felicitó por los Juegos Panamericanos que se acaban de llevar a cabo en nuestro país. Me contaba que estaban muy contentos por el oro que sacaron también ayer en Golf y que estaban siguiendo atentamente y que van a ser anfitriones de los Juegos de la Juventud Panamericanos del 2020, 2025, y que pudiéramos intercambiar experiencias en torno a eso. Y por supuesto que lo vamos a hacer y no me cabe ninguna duda que en la medida en que sigamos conversando, intercambiamos teléfonos, por supuesto, vamos a poder tener una colaboración recíproca y acercamiento cada vez mayor. Así que, Santiago, bienvenido, un gustazo tenerte acá y te dejo la palabra. Muchas gracias, presidente Boric. Un placer enorme. Mi agradecimiento al pueblo de Chile, al gobierno, por una recepción magnífica. Realmente estos días que hemos compartido desde que llegamos hemos sido recibidos de una manera muy positiva y solamente me entusiasma ver el camino que tenemos por delante. 180 años de historia entre nuestras naciones. En estos 180 años muchísimo ha ocurrido. En la historia de cada uno de nuestros países hemos tenido que enfrentar enormes dificultades. En el caso de Paraguay, una guerra cruel hace 150 años nos desvió del camino al desarrollo, del progreso, un progreso que estaba construido sobre la base del capital humano. Y por mucho tiempo Paraguay estuvo intentando recuperar ese lugar en el mundo en el desarrollo para los pueblos. Y recientemente Paraguay toma esta decisión a lo largo ya de varios gobiernos de abandonar esa imagen de una isla rodeada de tierra y recuperar una centralidad en la integración latinoamericana. Es por eso que venimos a Chile, mi querido Gabriel, un país con quien no compartimos fronteras, pero un país con el que compartimos una visión colectiva, una visión del desarrollo y una integración real. Así como Chile, que es el campeón en la integración, el país que tiene más acuerdos de libre comercio, Paraguay también tiene una fuerte vocación de integración. Paraguay encuentra en la integración en los mercados el camino para el desarrollo, para el progreso, la generación de ingresos y que familias de todos los sectores sociales puedan encontrar un futuro mejor. Nuestra historia latinoamericana lastimosamente en los últimos años estuvo muy dominada por la polarización, por la virulencia política y muchas veces sesgos ideológicos. Por eso, presidente Gabriel Boric, para mí es fundamental la responsabilidad que tenemos. Compartimos una generación similar. Yo me jacto ser de muy joven, pero usted me hace sentir muy mayor, presidente Boric, pero realmente tenemos una responsabilidad generacional. Hoy nos están mirando, nos están juzgando y quieren saber cuál es la actitud que vamos a tener y estoy convencido de la conversación que hemos tenido tanto en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, como aquí en el Palacio de la Moneda, que para mí es una gran satisfacción volver aquí. Estuve en la primera reunión viministerial de Paraguay y Chile en el año 2016. Realmente es una gran satisfacción, un gran compromiso con nuestros pueblos. Trabajar unidos, estoy convencido de que se vienen grandes momentos. Habíamos hablado de esta impronta que queremos darle, esta sensación de urgencia, de saber que hemos sido electos, tenemos un mandato popular y esto tiene un término. Y en este término tenemos que ser capaces de hacer algo más que simplemente firmar acuerdos o simplemente comunicados de visita. Yo vengo hoy a relanzar la relación entre Chile y Paraguay. Estoy convencido de que este va a ser inicio de un capítulo que no solamente nos va a acercar a Paraguay y a Chile, sino que estoy convencido que nos va a permitir liderar esta integración continental. Estoy convencido que América Latina es la región del mundo que tiene el mayor potencial de desarrollo y es la nación del mundo que hoy tiene una responsabilidad moral de levantar el mensaje de paz en un mundo que está convulsionado. La paz, la democracia, la libertad son valores que lo hemos aprendido en Chile y en Paraguay de la manera más dura. La hemos experimentado, la falta de paz y hemos experimentado la falta de democracia y de libertades. Por eso veo un camino común donde no quiero mirar ni a la derecha, no quiero mirar a la izquierda, quiero mirar para adelante, mi querido Gabriel. Hay un camino enorme que va a traer progreso para el pueblo de Chile, para el pueblo del Paraguay y esto nos va a permitir poder sumar fuerzas con otras naciones de América Latina para demostrar que siempre juntos vamos a estar mejor que separados. Muchísimas gracias.